Es una fiesta, ya veis, atípica. Y una excepcional, porque está mediatizada, bueno, pues estamos en medio de esta pandemia todavía sin superar. Y cada día, bueno, estamos viendo como hay una serie de rebrotes que están marcando, sin duda, bueno, pues los aconteceres de cada día. Y también, por tanto, esos aconteceres, pues también están influyendo en la fiesta, en nuestra fiesta de Candelaria. Es el día de la patrona, es el día de la Virgen de Candelaria patrona de todo el archipiélago canario. Y es un día grande, un día donde todos los canarios de nacimiento y también de adopción, bueno, pues sienten el cariño de su Virgen, la Chasirasi. Y, por tanto, es un día, pues de gratitud, es un día de recuerdo, es un día de emociones, es un día de sentimientos. Bueno, pues quieren estar al lado de la Madre, al lado de la Virgen de Candelaria. Por tanto, es un día grande para todos los canarios. Y no solo los canarios, no solo los que vivimos en estas ocho islas, sino también aquellos que, en cualquier rincón del mundo, se sienten y son canarios, sin duda. Y llevan la devoción de la Virgen Candelaria allí en donde están ellos presentes. La Virgen siempre tiene que estar esplendorosa y bonita. O sea, no tiene nada que ver lo que hay en la calle con, tú vas a visitar a tu madre y te ponen las mejores galas, el mejor mantel, la mejor comida. Pues ella quiere a sus peregrinos, al que pueda venir, que no se recomienda tampoco mucho, sino por televisión que lo vean, pues sus mejores galas, como cualquier casa de familia. Además, ella es la que nos sustenta, la sustentadora del cielo y creo que reluzca con luz propia a ella. Pues muy bien, verla ver, que para mí, como si fuera una madre, le pido mucho, siempre me cumple. Y ha sido un día espectacular, aunque tenemos el tema de la mascarilla, pero bueno, esas son segundas partes. Nada nos impedirá estar al lado de ella, porque la amamos, es nuestra madre. Y yo, yo vivo aquí en Candelaria, en Igueste, yo la tengo siempre, pero la verdad que sí, que es lindo estar con ella. Porque es la madre la que nos ayuda, la que nos ayuda a pasar este problema que tenemos. Y ella, pues nos da la fortaleza y le pedimos que ruegue, que ruegue ante su hijo por nosotros, porque lo necesitamos. Es como cuando ya no hay ningún, que todo es negro, ahí está ella, diciéndole, yo soy la luz. Sobre todo pedimos que acabe con esta pandemia y que nos quita todos esta situación, que parece que ahora con los brotes que están habiendo y demás, pues eso es lo fundamental que se le pide, que nos dé la salud y que a todos. Y pues personalmente, pues también este año, pues una situación familiar un poco complicada y demás, pues, pidiéndole, ya llevo un buen rato ahí sentado, haciendo mi oración y pidiéndole, pues, por todos mis familiares y por todo esto que estamos viviendo este año, ¿no? La verdad que este año, pues, se nota también, yo vengo caminando desde el puertito, y se nota, pues, la ausencia de personas, la ausencia de coches, de la gente que siempre con sus caravanas y demás y pasa los días aquí, pero es la patrona de Canarias y dentro de las medidas sanitarias y dentro de lo posible, pues, que nos han dejado hacer, pues, aquí estamos con ella y siempre acompañándola, ¿no? Pues, hoy en día pedirle siempre se pide por la familia y por la salud y demás y tal, pero hoy, en este año tan especial, vamos a pedirle porque este tema del coronavirus que nos tiene a todos a nivel mundial, que no sabemos que desaparezca esto y que pronto llegue una solución para poder continuar con la vida rutinaria que tenía cada uno. La Virgen de Candelaria significa mucho para todos, sobre todo para los que tenemos negocio aquí en Candelaria, porque gracias a ella, pues, estamos funcionando, o sea, que le debemos mucho a la Virgen. La verdad que se pide porque salgamos de esto de una vez por todas y, bueno, por cuidarnos todos un poquito más. Bueno, yo lo hago todos los años en mi santo y también creo en ella, es un apoyo y tengo fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!